Así me duele mucho estar con mi gente. Y es que ante los escándalos que siempre ha desatado su trayectoria, la línea ha guardado un silencio permanente. Desinterés, incomodidad o simplemente hastío. ¿Cuál es realmente la factura que ha tenido que pagar para mantenerse en la cima de la popularidad? Pues es un sacrificio porque, como tú dices, bueno, tienes que salir siempre por las cocinas de los hoteles y por los esqueletos, las estructuras de todos los edificios donde estés y no salir caminando como una persona normal, disfrutando del lobby, del hotel, porque la gente está ahí o no puedes salir a la calle o a la playa, me voy a una playa muy lejos o así, bien incógnita, ¿no? Y sacrificas ese tipo de cosas, pero ganas mucho más, ganas el cariño de mucha gente, ganas ese amor, un amor incondicional, conocer culturas, conocer países, conocer comida, conocer el mundo entero, viajar, no sé, me encanta mi trabajo. Fama, éxito, dinero, poder, giras, programas, toneladas de oro y platino. La popularidad que hasta la fecha ha alcanzado Thalía le han dado un prestigio y un reconocimiento sin parángula. Pero la fama cuesta y mientras que de sus discos se vendían cientos de miles de copias, sus admiradores formaban lecciones dentro y fuera de México y los hombres la deseaban y se rendían a sus pies. En su vida íntima, Thalía no pudo compartir toda la gloria conseguida con los dos hombres más amados en su vida, Ernesto Zodipayares y Alfredo Díaz Ordán, su padre y su prometido respectivamente. El gen que llevamos todas mis hermanas es el nombre de mi padre, Ernesto Zodipayares. Es un gen un poco loco de pronto, es un gen de inteligencia, es un gen como de locura, como te digo, ¿no? Él hacía mil cosas, era criminólogo, químico, era, pues no sé, tienes que leer su biografía, son tantas y tantas cosas, está en la Esclopedia Británica, que no tengo cómo decirlas, son miles de cosas que le era, reducía cabezas, y entonces todas llevamos un poquito de genio, un poquito de locura adentro, ¿no? Y lo expresamos en lo que hacemos. Tengo una hermana que es arqueóloga, que es de las mejores arqueólogas que tenemos en México, Laura Zapata, que es una loca también de la actuación, y otras hermanas que son historiadoras de arte y están preparándose en sus maestrías, una va a ser una maestría con Wagner y cosas muy bellas. La factura del éxito le llegó a Thalía a los 20 años de edad. Paradójicamente, mientras que en el terreno profesional, Alfredo Díaz Ordaz y Thalía saboreaban el triunfo absoluto, en la vida sentimental la pareja vivía un verdadero drama. Inexplicablemente, Díaz Ordaz se enfermó de una terrible enfermedad y murió. La recuperación no fue fácil, tuvieron que pasar varios años para que el artista se dejara ver con un nuevo novio. Su nombre es Rodrigo Vidal, pero la relación concluyó y la grabación de la telenovela María la del Barrio le trajo un nuevo amor, Fernando Colunga. El último nombre público en la lista sentimental del artista incluyó también a Jaime Camil. Muchos aseguraron que el noviazgo entre la cantante y el conductor culminaría en el altar. Pero no fue así. Unos rumoran que hubo infidelidad por parte de Thalía, mientras que otros opinan que el artista se enfadó con Camil porque éste aprovechaba hasta la menor oportunidad para hacerse publicidad a sus costillas. Eres noviera apasional, eres entregada total. No soy noviera. Noviera es una mujer que anda con muchos. Una semana corta, una semana corta. Esa es otra cosa en vez de noviera. Pero yo creo que soy una chava entregada, no entregada de cuerpo, sino entregada de alma, de sentimientos, de lo que puede hacerte feliz. Porque yo soy feliz, yo no puedo pedir más felicidad. Ser la número uno, ser la reina juvenil de la telenovela. Tener un lugar de privilegio en el ambiente artístico internacional ha convertido a Thalía en un ejemplo para muchas jóvenes estrellitas de la farándula nacional. Pero realmente el que se acerca a Thalía es para conocer al ser humano que hay detrás del artista o simplemente para codearse y gozar por un momento del poder que esta mujer tiene en el mundo del espectáculo. Pero se dice mucho de que los hombres se acercan, o bueno, en este caso porque eres mujer, por buscar más una publicidad. Tu nombre, tu fama. Mira, de pronto uno no se da cuenta cuando está ahora sí que en el ojo del huracán no te das cuenta, ¿no? Pero cuando sales y lo ves de afuera es cuando te das cuenta que te utilizaban hasta cierto modo en algunas circunstancias, en algunos momentos. Y, ¿qué te puedo decir? Es triste, pero a la vez te da más fortaleza para saber elegir mejor a cada persona que se te acerque. Es penoso, ¿no? Es penoso porque yo soy muy entregada. Yo soy muy abierta, muy sincera. A mí no me gusta andar con mentiras en la vida. Y yo siento y espero lo mismo de la gente, pero me doy cuenta que de pronto no. Y ahora estoy en una calma, tratando de encontrar mi equilibrio emocional. Sin embargo, hasta ahora los fracasos y las decepciones sentimentales no han disminuido el éxito y la popularidad de Thalía en el ambiente artístico. La estrella que acaba de interpretar el tema de la película Anastasia tiene sobre la mesa tres propuestas de compañías disqueras para ampliar su proyección internacional y penetrar con mayor fuerza a los mercados sudamericanos, anglosajones y europeos. Tengo unas tres ofertas en este momento, más la oferta de mi disquera, que obviamente, bueno, es la que estamos negociando y viendo, ¿no? Pero las otras están muy interesantes, muy bien planteadas y pues ahora sí que vamos a poner todo en la balanza. Pero todavía nada consiste. Todavía nada concierto. Yo quiero llegar hasta la luna, quiero hacer conciertos en la luna, en Júpiter, en todos lados. Yo quiero aprovechar mi vida al máximo, aprovechar esta oportunidad que Dios me ha dado en las manos, de poder llegar a los hogares a través de la televisión y a los corazones de la gente a través de la música y yo quiero aprovechar todas las oportunidades del mundo. Si puedo cantar en ruso, canto en ruso. Si puedo cantar en chino, canto en chino. Haré lo que sea posible para satisfacerme mi alma y satisfacer mis ansiedades, mis metas. Bueno, yo creo que uno ha sembrado, ¿no? Yo he estado sembrando desde chiquita y en estos momentos, con esta oportunidad aquí en Brasil, después de haber venido ya casi, no sé, ocho veces, siento que, bueno, es una culminación de mucho tiempo, ¿no? invertido. Además que, bueno, ya tenemos discos de platino aquí vendidos. Es muy difícil que entre una artista latina a un mercado tan cerrado como es el de aquí, de Brasil, y que cantan todos en portugués. Y a mí me han abierto el corazón estas personas, al igual que Argentina, al igual que Nacia. Ahora estamos con la novela Marimán en francés para todo el territorio de Francia y en alemán. Y entonces imagínate, yo siento que estoy en un momento en mi vida con una internacionalización muy importante. El carnaval llegó a su fin, pero no así la popularidad de Thalía. No fue solo la reina de la escuela de samba y emperatriz leopoldinense. La chica mexicana fue la reina de Río de Janeiro. Su espontaneidad, su entrega total durante el desfile, quedará por siempre marcado en el corazón de los brasileños y en el de los mexicanos que la vieron de cerca, o por la televisión o los diarios. Porque para los cariocas, no importó que no fuera brasileña, no importó que las piernas ya no le respondieran, pero sí fue muy importante que Thalía dejara parte de su corazón en aquel lugar, que tuviera al menos tiempo para ellos y les dedicara una sonrisa. Y es que para llegar a conquistar el mercado brasileño y por lo que vemos al sudamericano en general, se necesita mucho, mucho más que ser una cara bonita, mucho más que tener un cuerpo perfecto. Para eso se necesita tener alma y sentimiento. Probablemente los brasileños ya están pensando en su próximo carnaval. Y quizá desde ahora comiencen a planear qué presentarán en el desfile de las escuelas de samba para 1999. Pero mientras tanto tienen a su Thalía, o mejor dicho, a su María, su María la del barrio, quien todas las tardes comparte sus penas y se adentra en los hogares de cada uno de ellos. Oyen su música y esperan ansiosos el día en que vean en las tiendas el nuevo material discográfico de la mexicana, la que les canta y la que siempre ha tenido para ellos una sonrisa. Esa mexicana, esta mexicana. El camino no ha sido nada fácil para alguien que ha sido catalogada desde el principio como controvertida y polémica. Actrices y cantantes muchas, pero ninguna con la popularidad que actualmente tiene Thalía a nivel internacional. Al parecer la vida le ha dado todo. ¿Qué más podría pedirle a la vida a Thalía? Yo soy Aurora Valle desde el Carnaval de Río de Janeiro en Brasil. Esto fue El Ojo del Huracán. Hasta la próxima y muy suplicado, Brasil. Ahorita en este momento, ¿qué le pediría a la vida? Ay, es que tengo, te juro, tengo todo. Tengo un contrato maravilloso que acabo de firmar con Televisa. Tengo otro contrato que tenemos con mi disquera y con otras casas que me están proponiendo. Tengo todo el trabajo del mundo como profesional, como persona. Tengo la mejor familia que podía haber pedido. Tengo mis mejores amigas, mis amigos. En estos momentos no tengo novio, pero no pediría un novio. ¿Qué pediría en la vida? Una casa en la playa. Este es mi hábitat, te juro. Él podría ser un pez, una sirena, algo así. Este es mi hábitat, la arena, el sol. Te quiero, Natalia. Es muy linda, es comunicativa, es una actriz. Es una pena que no haga novela en Brasil, porque es una excelente actriz, una excelente cantora. Ella es sensual, ella sabe llegar, sabe darse. La mejor actriz, la mejor cantante, es muy buena. ¿Qué es el mundo? Del mundo. Estoy aquí desde el sábado, sin comer absolutamente nada. Gaste más de 300 reales con Thalía, comiendo café de la mañana, almuerzo. Y ahora estoy casi sin dinero, pero conseguí bastante fotos con ella. Las músicas, su belleza. Yo amo Thalía, quiero ser como ella cuando mayor. Yo voy a ser la Thalía brasileña. El autógrafo de ella era todo lo que quería en la vida. Yo amo, 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 amo mucho, mucho.